Buenas noches, esta noche estamos con el Ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molina. Buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Rolando, muchas gracias por la invitación. Ministro, el objetivo de la entrevista esta noche es conversar un poquito respecto de la noticia aparecida en estos días y presentada por usted y por la Dirección General de Estadísticas, encuestas y censos respecto de la última encuesta de hogares desarrollada en el año 2015 y de sus resultados. ¿Podríamos arrancar explicando un poquito la metodología de la encuesta y los resultados en general? Muy bien. La encuesta permanente de hogares es una encuesta anual que hace la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, durante todos los años. La novedad de la encuesta del 2015 es que por primera vez en la historia del país, esta encuesta, además de ser representativa a nivel nacional, del área urbana, del área rural, es también representativa en cada uno de los 17 departamentos del país y de Asunción. Eso nunca antes se dio. Lo máximo que llegamos hace más de 12 años fue en el año 2004 cuando fue representativo de todo el área de la región oriental y del presidente Ayes, pero nunca fueron incluidos los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, por ejemplo. Y eso se descontinuó. En el 2004 fue la última vez que se hizo este ejercicio de desagregación y a partir del 2005 hasta el año pasado solamente los departamentos de Central, San Pedro, Caguazú, Itapúa, Alto Paraná y Asunción, que no es departamento, pero es una unidad, eran representativos. Y el resto de los datos venían como en una bolsa común, ¿no? El resto venía, el resto país y ya estaban allí Concepción, Canendillú, Casa, Pá, Paraguay, Misiones, Nienbucú. La primera conclusión positiva en el sentido de tener la información discriminada por departamentos es que va a permitir también generar políticas puntuales para cada departamento. Claro. Uno de nuestros principios dentro de la estrategia de reducción de pobreza es que tenemos que tener un enfoque muy preciso, un enfoque de precisión. Conocer la información y asociarla a la gestión pública de los gobernadores y del equipo local con los intendentes es muy importante. Fíjate lo que ocurrió, por ejemplo, con Cazapá. Cazapá es uno de los departamentos que no estaba medido todos los años. La última vez que se lo midió fue en el año 2004. Y desde el 2005 hasta el 2015 formaba parte de otros, hasta el 2014 en realidad. Cuando en el 2015 medimos Cazapá y comparamos con su nivel de desempeño 11 años atrás, nos dimos cuenta que la pobreza extrema en Cazapá subió. A esto nos permite, ministro, introducirnos un poquito más a fondo en uno de los temas centrales. Lógicamente la encuesta tiene mucha más información, pero queremos centrarnos esta noche en el tema de la pobreza extrema y de su evolución con los datos que se cuentan actualmente. Empezamos por Cazapá porque tengo entendido que Cazapá es en este momento el departamento que mayor pobreza extrema sufre. Así es. Cazapá es el departamento con mayor pobreza extrema. El 33.5%, eso significa uno de cada tres personas que viven en Cazapá están en una situación de pobreza extrema. ¿Y qué significa la pobreza extrema? Significa que no tiene, es el hogar donde vive esa persona, no tiene los ingresos suficientes como para comprar una canasta de alimentos adecuada. Entonces quiere decir que uno de cada tres personas en Cazapá está padeciendo de un hambre, o sea, de hambre aunque sea en términos relativos. Y eso es muy grave y no estaba en nuestro radar. No estaba en nuestro radar porque Cazapá lo medíamos... Porque no se contaba con la información precisa respecto de Cazapá. Exacto. Lo contábamos dentro del resto del país y el resto del país iba disminuyendo su nivel de pobreza año a año. Entonces, ahora que sabemos esta información, Cazapá ocupa un lugar prioritario en la acción... En el desarrollo de políticas públicas para salir de la pobreza. Para salir de la pobreza. Todos los programas enfocados a reducción de pobreza extrema van a estar reforzando su presencia en Cazapá a partir de esta constatación. En general, la pobreza extrema se ha ido reduciendo en los últimos años, ¿no? Sí. La pobreza extrema, como dije, mide la canasta de alimentos. Esto es aproximadamente para el área metropolitana, para que la audiencia tenga una idea, son 380 mil guaraníes por persona por mes. Es decir, aquella persona que vive con menos de 380 mil guaraníes por mes, por persona, ya está sufriendo de pobreza extrema. Sí. Entonces, la evolución de la pobreza extrema en el país tienen dos periodos muy marcados. El primer periodo, que no es nada alentador, que es un periodo pesimista donde no había progreso en la reducción de pobreza extrema en forma sostenida, se da entre 1997, cuando se empieza a medir, y el año 2011. Para que tengas una idea, en esos 14 años, básicamente la pobreza estaba oscilando alrededor de más del 18%. En 1997, la pobreza extrema en el país era del 18,8. En el 2004, era del 18,3. Y en el 2011, era del 18%. En 14 años, prácticamente no bajó nada. Mantuvimos la línea del 18%. El 18%. A partir, en el 2012, 2013 y 2015, hay reducción de pobreza a niveles sustanciales. En el 2012, cae al 14%, al 13,8. Y en el 2015, era el 9,97%. Entonces, quiere decir que si comparamos el 2011, de 18%, en cuatro años cayó al 9,97%. ¿Esto es mucho o es poco? Esa es una muy buena pregunta. Fijémonos que el mundo, con los objetivos de desarrollo del milenio, 190 países, pusieron como meta, en el año 2000, reducir la pobreza extrema en 50% en un periodo de 25 años, tomando como referencia el año 1990, y reducir en 50% para el 2015. Entonces, en 25 años, había que reducir 50%. Paraguay redujo 46% entre el 2011 y el 2015. Veníamos mal para el cumplimiento de ese objetivo. Y aceleramos. Y de repente se aceleró. Como país, en los últimos cuatro años, se redujo en 46%. Y en los anteriores 14 años, no se redujo prácticamente nada. De 18,8% a 18%. Esos datos, para ir viendo un poquito por departamento, ministro, el departamento más pobre en este momento, o que tiene un alto índice, el más alto índice de pobreza extrema, es Cazapá. Es Cazapá. ¿Cuál es el que tiene el menor nivel de pobreza extrema? Asunción. Asunción. 3% de pobreza extrema. 3% de pobreza extrema. Eso, dentro de los parámetros que se manejan a nivel mundial, ¿en qué nivel se encuentra? Por supuesto, 1% de pobreza extrema es malo, ¿no? Pero... Exacto. A nivel... La nueva meta del mundo es reducir la pobreza extrema por debajo del 3% al año 2030. O sea que el mundo se plantea tener una reducción de pobreza un poquito más bajo que la que hoy tenemos en Asunción para dentro de 15 años. Para dentro de 15 años. Sí. Entonces, la situación de Asunción, en ese sentido, tiene pobreza muy baja para los estándares internacionales del 3%. Pero, como vos decís, mientras haya una persona con hambre en el país, no se justifica. En un país que puede alimentarle a 60 millones de habitantes. Ministro, agradeciéndole su presencia esta noche, nuevamente, sí tenemos que desear que esta información y la otra información muy rica que se ha generado sea utilizada por el gobierno para el desarrollo de políticas públicas tendientes a eliminar la pobreza extrema finalmente y a partir de ahí, por supuesto, buscar también la reducción de la pobreza total en general. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Rolando. Gracias, Rolando.